Nos dirigimos a tomar un café porque nos aburrimos ya. ¿Qué pasa? Estaba trabajando el domingo. Ay, Alfredito, gracias a Dios, ha tenido mucho trabajo. Hoy ha tenido un día arduo y por eso le dije, venga, yo le invito a alguna cosa, un paréntesis. Pero no debimos que asentarnos y tomar un café, comprar y llevar. Exacto, va. No nos podemos sentar allá, no es que todavía no nos permitimos. Compramos y nos vamos. Entonces, ¿a quién está? El Tim Horton está al otro lado. Y, por ejemplo, vea, en esta placita donde estamos no hay sino Starbucks y McDonald's. Y más allácito está el Tim Horton. Vamos a ver qué prefiere Alfredito. Alfredo, mira, este día de hoy domingo, vea, es el supermercado pacífico y ha ido muy bien. Allá ponen en la entrada antiséptico y tapabocas. Y allá no hay que hacer fila para ir a comprar. Exacto, es la pendejada de los supermercados norteamericanos, canadienses, estadounidenses, que te imponen la cola y mierda para... Alfredo, perdón, no digas palabras, que te diriges a nuestra familia y a mis amigos. Ah, perdón. Bueno. Entonces, es un valor agregado. Esas mascarillas que ellos dan y el alcohol. Y no hay que hacer fila, mira, ahí puedes ver y mostrar. No, ya está cerrado, por si lo sabías, cierran a las 7 de la noche. Pero lo que es Walmart. Pero toda esta gente está en los restaurantes que están ahí. Ajá, porque hay carros acá, ya. No lo sé, pero el supermercado está cerrado. No, pero mira que acabó de salir unos señores, ve. Está abierto, dice, mira, están trabajando hasta las 8 o 9 ya. Están trabajando más tarde. Los chinos son muy trabajadores. Alfredo decía que está a las 7, yo lo adoraba. No, el Walmart es que está a las 7. Pero ve ahí, está abierto y ahí dice, open, mira. Exacto, esto cerraba usualmente en condiciones normales, sin esta cosa rara, de coronar, lo que sea. Las coronas y los crisis. El tecate virus lo cerraba a las 9. Ahora están cerrando, yo creo que tal vez a las 8 o las 9. Y mira, domingo abierto a las 8 y pico de la noche. Eso nos ha salvado de ir a Walmart, que no nos gustan estos días porque hay que hacer fila. Entonces preferimos. Obvio, hay un perro, así que yo no quiero a donde hay perros. Preferimos el Pacific, muy bueno. Tienen un perro allá, así que nos vamos a pasar para acá y nos vamos a pasar a la calle para el Timor Hortons. Bueno, mira, como puedes mostrar en el videíto, hoy está la calle muy suave, ¿verdad? Sí, pero he estado todo el día lleno de carros. Viajan a saber a dónde porque no hay dónde viajar. Bueno, ahí en el Starbucks, no hay, esos no están, no está cerrado. El Starbucks, el Starbucks, no sé, pero ya no sé porque esta gente está sentada ahí. ¿Y qué horas son? A ver, miren. Son las 8 y pico, 8 y 10, 8 y 15, 8 y 7 minutos y plena luz del día. Exacto. El Starbucks cerrado, no sé, pero el McDonald's, venden, compran, vender, como se dice, comprar y llevar. Vamos a ver si se puede entrar dentro de. Voy a mirar a través de los ventanales. Vamos a enfocar el McDonald's. Ah, ya están permitiendo. Vamos a enfocar el McDonald's, acá. No lo sé si están permitiendo porque yo no veo gente adentro. Esos son sillas fijas, creo, no lo sé, realmente no lo sé. Estaré equivocada. Y el Tim Hortons está al lado, así que vamos a caminar al lado. A ver el Tim Hortons. Bueno, de todas maneras queremos, como estamos este mayo, está bien raro, hoy 31 de mayo. 31 de mayo frío, vamos a caminar rápido. Vamos a caminar rápido porque el semáforo, y cuidado que con los carros que no respetan. Acordate que los carros no respetan. Corremos. Y el Tim Hortons está ahí. El bus pensó que nosotros íbamos hacia él. No, no, no. Estamos cruzando simplemente, pero nosotros no venimos al autobús. Lo sentimos, pero... El Tim Hortons paró pensando que íbamos hacia él, pero no. No, no, gracias, no, gracias, señor. Le agradecemos mucho, pero no. Tenemos tres, cuatro, cinco pasajeros. Ah, el conductor muy querido pensó que íbamos a... Sí, sí, pero fue la corrida porque el semáforo se estaba cambiando. Si uno quiere dejar el puertón en el bus, aquí en esa empresa no nos están cobrando los pasajes. Sí, bueno, vamos a ir al Tim Hortons ahora a comprarnos un café. A calentarnos porque está haciendo mucho frío. Vamos a ver, enfocamos acá. Tim Hortons hacia atrás. Ahí nos dirigimos. La gente se está entrando en Tim Hortons. ¿No era hasta abierto? No, sí. Ah, qué bueno. ¿Los podemos saltar? No lo sé. No, las piedras están levantando. Vamos a comprar algo ahí, nos lo llevamos. Y este ha sido nuestro gran viaje al Tim Gordo. El Tim Hortons, el Tim de los gordos. Porque ahí se engorda la gente. Cuidado, tened cuidado. Que viene un carro ahí entrando. Ok, la apago ahora la cámara. Voy.